Música Estamos elaborando lo que son pulseras ecológicas. Es un proyecto innovador, para nosotros es un bonito reto y una experiencia única. La verdad, muy motivados. Bueno, mi nombre es Gerson López, soy estudiante del primer ciclo de la carrera técnico en Mercadeo y Venta. Al igual que mis compañeros y yo, pues estamos ahorita un poco emocionados por lo que es la feria. Es nuestra primera vez en una feria, sí, había estado en otra, pero eran diferentes. Lo que tenemos ahorita es la bebida Capricho Tropical. Es una bebida a base de fruta fermentada, con piña, coco y extracto de toronja. Para acompañar tenemos acá la deliciosa boquita. Bueno, mi nombre es César Mejía y pues yo soy del técnico en Mercadeo y Venta. Se nos motiva a poner en práctica lo que hemos aprendido en lo que va del año, ¿verdad? Y de cierta manera motivarnos a nosotros ese espíritu emprendedor y ver cómo en una empresa, sea pequeña o sea grande, estamos expuestos al éxito o al fracaso. Depende de las decisiones que nosotros tomemos y nuestra capacidad de administrar. Se basa en la creación de gelatinas no comunes. Lleva la especialidad de que lleva fruta picada, guayaba, mango, sandía, manzana y diferentes así frutas surtidas. Mi nombre es David Salgado, estamos en la carrera de técnico en Mercadeo y Ventas. El motivo de la creación es para satisfacer la necesidad que tienen los usuarios de automóviles acá en la Universidad Gerardo Barrios. En el caso de aromatizantes personalizados. Actualmente en el mercado existen aromatizantes, pero el clásico pinito, el rosita fresita, entonces lo que buscamos es algo personalizarlo. Se hizo un muestreo a nivel de la universidad para escoger los diseños que más les gustaban e igualmente las fragancias.